Música Música Siguiendo con los tutoriales creados por la Subdirección de Recursos Educativos, hoy te traemos un instructivo que beneficiará el trabajo colaborativo. Explicaremos cómo compartir videos sin pérdida de calidad. Sabemos que has hecho un gran trabajo con tu grabación, por lo tanto, sería una pena que al momento de compartirla tu video se viera así o así. Debes comprender que hay varias formas de compartir tu trabajo y cada una de ellas ofrece diferentes posibilidades. Por ejemplo, si quieres una comunicación donde prima la rapidez sobre la calidad, las aplicaciones de mensajería son la mejor opción. Sin embargo, si la finalidad es un producto donde es más importante la calidad que la rapidez y donde tu video hará parte de una pieza audiovisual más grande y compleja construida colaborativamente y que además pasará por un proceso de postproducción, el editor te agradecerá evitar a toda costa enviar tu material por aplicaciones como WhatsApp, ya que éstas, con el propósito de evitar el envío de archivos muy pesados que consumirían muchos datos y tiempo, lo someten a procesos de compresión muy agresivos que hacen que tu material pierda muchísima calidad. Tenemos varias opciones para compartir tu trabajo. En este caso referenciaremos tres que puedes usar en tu celular que es donde seguramente tienes almacenado el video que quieres compartir. Google Drive, WeTransfer y Microsoft OneDrive En el caso de Google Drive, debes tener una cuenta de correo en Google. Si tienes un móvil con sistema operativo Android, de seguro ya la tienes, así que solo debes descargar la aplicación desde la App Store. Una vez instalada, debes ejecutarla. Luego seleccionas el botón Más que aparece en pantalla. Luego Cargar. Buscas el folder donde tienes guardado el archivo y lo seleccionas para realizar la carga. Esto tomará un tiempo según su tamaño y de antemano debes saber que los archivos de video son muy pesados. Este drive te permite almacenar hasta 15 GB de manera gratuita. Una vez terminada la carga, das Tab con tu dedo sobre los tres puntitos junto al archivo, lo cual desplegará un menú en el cual seleccionarás la opción Compartir. Allí escribirás los correos de todas las personas a quienes les compartirás el video. Envías y listo. En el caso de WeTransfer, nos enfocaremos en su versión online. Aunque tiene una app para celular, esta requiere hacer una inscripción, así que evitaremos pasos adicionales. En el navegador de tu celular, cualquiera que sea, te diriges a www.wetransfer.com. Luego haces Tab en Enviar archivo. En esta pantalla puedes ver que el tamaño máximo del archivo no puede superar los 2 GB. Si es superior, simplemente no podrás adjuntarlo. Luego seleccionas el botón con el signo Más. Buscas él o los archivos en tu celular. Luego escribes un mensaje para quien lo recibirá. Haces Tab en Siguiente. Acá puedes decidir si envías un email a todas las personas a quienes compartirás el archivo. De esta manera también recibirás una notificación de quien realiza la descarga. O puedes generar un enlace directo al archivo que puedes compartir usando correo electrónico u otras aplicaciones de mensajería o redes. Das Siguiente. Esperas la carga del archivo. Y listo. La tercera opción es Microsoft OneDrive. Está disponible en versión para PC, Mac y dispositivos móviles. Como ya tienes el correo institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, tan solo debes descargar la aplicación desde el App Store. Hacer el ingreso con tu cuenta de correo. Y una vez dentro, en la parte superior, selecciona el Más para abrir la interfase de carga. Seleccionas Cargar. Buscas el archivo. Esperas a que se realice la carga. Luego haces Tab en los tres puntitos junto al archivo y seleccionas Compartir. Acá escribes los correos de quienes podrán acceder al archivo. Si quieres, puedes escribir un mensaje o compartir usando Microsoft Teams, Outlook o incluso aplicaciones de mensajería. Das Enviar y listo. Gracias a que la universidad tiene un acuerdo con Microsoft, esta opción es la que más aconsejamos, ya que usa la plataforma institucional y permite la integración con otros servicios virtuales actualmente activos en la universidad. ¡Gracias!